¡Suscríbete al canal! Y para que esta comunidad crezca y también para que te siga atrayendo todo este contenido Recuerda picarle a la campanita para que no te pierdas este tipo de bugs que pasan Y pues bueno, seas el primero en saberlos y pues obviamente tomes ventaja al respecto Y bueno, hagamos esto lo más rápido posible Entonces, ¿por qué me refiero que Primera Luz va a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor? Pues bueno, fíjense, ahora no sé si ya se han fijado, pero la facción que controla el territorio Tenemos un potenciador de suerte para recolección general en 10% En este fuerte, ahora por ejemplo, este, el fuerte de Monarch Pues bueno, tenemos una experiencia general del 5% Y así todos los fuertes, todos los fuertes tienen un bufo Aquí por ejemplo, este que sí pertenece a los amarillos Pues bueno, nos da influencia, experiencia Pero aparte nos da una bonificación de consumibles globalmente de un 10% Y pues bueno, así sucesivamente en todos los fuertes Por ejemplo, aquí nos da bonificación de fabricación general más 5% Aquí por ejemplo, está súper bien Morningdale porque no necesitamos una pieza de armadura Para poder hacer armas 600% Entonces, cada fuerte da algo pues bastante característico El punto es que Fierce Light y el fuerte de Fierce Light está roto Entonces, ¿por qué digo que está roto? Chequen, potenciador de rendimiento para el refinamiento general más 10% Quiere decir, aumenta el rendimiento de refinamiento global en 10% Es decir, todo lo que fabriquemos Absolutamente todo Creo que excepto armas y armadura Nos va a dar un 10% de bonificación Y, o sea, ¿cómo es esto? Pues sí, si tú creas 10 Asmodeum aquí Y tú controlas el fuerte y tienes esta bonificación Vas a tener 11 Pero esto solo funciona en múltiplos de 10 Chequen, yo no lo puedo checar porque soy amarillo Chequen esto El vato va a hacer aquí ahorita 10 anillos de Asmodeum Bueno, 10 este... La madre esa para el anillo Y le dieron 11 Por el bufo Entonces, esto es sumamente roto Porque podemos hacer mucho dinero Igual funciona para trofeos Pero el chiste es que tiene que ser por múltiplos de 10 Si hacemos 9, si hacemos 8 No va a funcionar El chiste es que sean múltiplos de 10 Chequen aquí hace 10 trofeos De armas Y le sale uno más Ahí, ¿qué te gusta? 300 de oro gratis Pero imagínate crear 10 trofeos grandes de suerte O sea, ya estás hablando de 30 mil gratis Ya no estás hablando de poquito dinero Igual puede ser 10, 20, 30 Pues te van a salir los bufos, ¿no? Por eso es que First Light va a ser muy buscado Y créeme, o sea, lo viste primero aquí en este canal O sea, que todo lo que creemos que sea múltiplos de 10 Siempre y cuando controlemos el fuerte First Light Nos va a dar un monos Está rotísimo, en verdad que está rotísimo Entonces te lo digo para que se aprovechen ahorita de eso No sé si ya esté en disputa o no Pero First Light va a ser muy peleado Al menos hasta que lo arreglen, ¿ok? Y pues va a ser mucha lana, ¿eh? O sea, va a haber mucha lana en First Light Porque todo el mundo va a querer craftear ahí Entonces, pues está sumamente bien Pero, pues bueno, te recuerdo justamente Por qué le debes de picar a la campanita Para que no te pierdas este tipo de cosas Como siempre te recuerdo que estamos en Twitch Y te dejo el link en la descripción de mi video Y así también te recuerdo que le des like Compartes, activas la campanita Pero sobre todo que le piques a ese botón De suscribirse, que me apoyas un montón Para que no te pierdas de este tipo de noticias Que son así en corto Y obviamente te voy a dejar el link Donde vi el video Porque yo creo que es lo más justo de hacer Si ves algo en internet Pues dale créditos a quien merece Así que te voy a dejar el link En la descripción del video Por si quieres ir a su canal Y suscribirte Y básicamente eso sería todo Yo soy Vox Y nos vemos en otro video de New World ¡Nos vemos! Gracias por ver el video